¿Qué es el terreno de la Ciudad de México? ¿Qué dijo AMLO? El equipo de AMLO consultará a especialistas con el objetivo de convertir los terrenos donde actualmente se construye el Naim en un parque ecológico. Se va a analizar qué hacemos, un parque ecológico, para lo ambiental, agregando lo deportivo. ¿Qué es el terreno de la Ciudad de México? ¿Qué es el terreno de la Ciudad de México? La Ciudad de México, Coparmex, Gustavo de Hoyos, exhortó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que una vez que entre en funciones se apegue a la legalidad, y que las decisiones no se tomen de manera dogmática. Cada punto que caiga una acción, y cada peso que se encarezca el tipo de cambio, si fuere el caso, ya sabemos a quién responsabilizar, advirtió el líder de Coparmex. ¿Cuál es la opción? San Lucía y Toluca se convertirán en las opciones para desahogar la saturación que presenta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que seguirá operando. Política López Obrador dijo que en tres años se tendrá en definitiva resuelto el problema, y estarán construidas las dos pistas que se necesitan en Santa Lucía. Se espera que el Aeropuerto Internacional de Toluca tenga una capacidad para recibir cerca de 8 millones de pasajeros, actualmente es de 600 mil.